Eh, perdone. Sí. Eh, mire, vengo de dentro de la sala del bar, de aquí, de la gasolinera. ¿Qué pasa? Que qué pasa, que se ha meado usted fuera. ¿Qué mea yo fuera? Sí, sí. ¿Esto cómo lo comprueba usted? Sí, pues en el bar. ¿Qué mea? En el bar de ahí dentro. No, mire, aquí ya están, se ha meado usted aquí fuera. Ahí, ahí así, de aquí, por este ladito de aquí. No menos esto también machado, eso es suyo también. ¿Ahora qué? Pues nada, pues, perdón. ¿Perdón? ¡Ah!